Sí, a mí me gustaría mencionar que en los últimos días hemos estado muy preocupados y ocupados por conseguir los materiales, sobre todo los ventiladores, los respiradores que vamos a necesitar para este cupo máximo. Y hemos también recibido ofertas de donaciones, pero hay una ayuda que yo me gustaría pedirle a la población. Ayúdenos a evitar que los pacientes lleguen, ayúdenos a evitar el contagio. La mejor manera como nos pueden ayudar para los médicos que estamos tratando pacientes y que necesitamos de esos ventiladores es disminuyendo el contagio, el distanciamiento social. Entiendo que es muy preocupante ver a un paciente que no puede respirar y que le pudiera hacer falta un ventilador en este pico de la epidemia, pero la mejor manera que podemos ayudar es disminuyendo el contagio, disminuyendo la transmisión. Todavía estamos a tiempo, todavía podemos hacer más estricto el distanciamiento social y es por eso que el gobierno ha decidido, tomando en cuenta estas afectaciones económicas, pero tomando más en cuenta que el mayor impacto es esta parte de la sana distancia, porque la epidemia, como lo ha mencionado el presidente y el doctor López-Gatell, no se enfrenta con los hospitales, no se enfrenta con los respiradores, se enfrenta desde las medidas de distanciamiento social, la sana distancia, se enfrenta con la higiene personal, todo esto que hemos estado diciendo, lávate las manos, lávate las manos, desinfecta, procura no tener estos riesgos de contagio, la vigilancia epidemiológica que se ha hecho en el país con el estudio de contactos, la detección oportuna de los contagiados para poder disminuir los contagios.